¡Suscríbete al canal! Había un arma ahí arriba ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo usar la M4? 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 La chuvia no me deja de escuchar Mucho que digamos ¿Quedará alguien? No sé Seguramente Queda algún camper Zully Como siempre Seguramente Queda algún camper Por ahí Rondetrás Por ahí Fren Por ahí Fua, que lindo que llueva en la vida real, ¿no? Tengo ganas de que llueva en la vida real No tengo espacio Necesito un kart No hay mini en este mapa No Ahí estaba el kart Yo lo pido Yo lo tengo Ok Ya estaría ready Vale, me fallé una culata En el 4 Yo tengo varias cosas Hola, Barrilla, ¿cómo estás? Acá está llovinando hace temprano ¿Dónde? Santiago Qué lindo Tiene que venir gente ahí arriba Ah, muchachos Empiecen a correr Quiero matar People What the fuck What the fuck What the fuck, man Oh my god Dude Are you crazy, man Oh my god Ay no Y se todo mal Fue normal que me di vuelta Y le pegué todo en la cabeza Fue como un Lo que habrá dicho Me la acerco Le pego un susto de atrás Lo mato Soy yo Tengo el loot Ahora la partida Soy buenardo Pero todo se arruina Cuando comelo Soy de vuelta Tómelo Se doy vuelta Ok Ahora te atiendo Un segundo Por favor Bye 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 Ahí te vi Ahí te atiendo Dame un segundo Besos a vos ¿Qué querés? Una bolita en la cabecita Aquí Voy Hombre Que preferís Crucero Bariloche Crucero O Bariloche Para un viaje Nunca fui un crucero Y a Bariloche Se fui Así que elegiría Un crucero Pero Si tenés que ir Con tus amigos Iré a Bariloche Pero como el viaje Está muy caro No sé Yo no entiendo Te disparan Ni se van corriendo Estos hueones Eh Dude Really Really bro Como corren así Ahí está Mira Mama abismo we abismo we ah yo te iba a responder ayer y no te responde fama les re gusto esa foto les encantó esa foto weon si 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 esta en la 1 esta en la 1 alta trampa mortal pero en superadero no hay nadie no no ok acabo de ver uno enfrente de las casas no 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 ¡Ahí no! Voy a escuchar tiros más cerca. Puede que tenga gente en estas casas. Ahí tienen que salir todos los de acá. Tienen que venir. Uy, lo de izquierda también. Se me va a venir toda la hueá de gente, eh, weón. Voy a escuchar tiros más cerca. Voy a escuchar tiros más cerca. ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¿Dónde hay fuego? Esos son los momentos cuando quiero el DMR. No sé por qué agarro el AUM. Tengo uno más acá a la izquierda, estoy seguro. ¡Ahí no! ¡Ahí no te lo puedo creer! ¡Era el último! ¡Noooo! ¡17 kills! ¡Noooo! ¿Por qué? ¿Qué, me tuve peronear así. Si no me peronear así ha llegado. ¡Ahí no te lo puedo creer! ¡Ahí no te lo puedo creer! ¡Ahí no te lo puedo creer! ¡Ahí no te lo puedo creer!